¿Listo? Listo, don. Gracias. Bueno, pues vamos a darle que un mole de olla. Muy bien, entonces, cáncer colorectal, este, es una de las neoplasias más frecuentes del tubo digestivo. Este, es una neoplasia que empieza a a presentarse de los cincuenta años en adelante. Sin embargo, hay un porcentaje que es como un siete, ocho por ciento que se presenta en menores de cuarenta años. Y, y en ellos nos preocupa más porque son casos más severos. Mientras más joven es el paciente, más agresivo es el comportamiento del, de la neoplasia colorectal maligna. Se dice que hay un ligero predominio en el sexo masculino, tres a dos, pero ahí están ocho por ciento menores de cuarenta años. Y en Estados Unidos, que es donde recibimos mucha información, se presentan ciento cincuenta mil casos nuevos por año, pero mueren cincuenta mil personas cada año por esta enfermedad. Entonces, este, el treinta por ciento de las neoplasias, agrupamos siempre las neoplasias colorectales, pero tienen algunas diferencias que ya vamos a ir viendo en su momento, ¿no? El treinta por ciento corresponde al recto y el setenta por ciento al colon. Es decir, dos terceras partes ocurren colon más frecuente y una tercera parte en el recto. Y cáncer de colon sincrónico en un ocho por ciento y metacrónico en dos por ciento. ¿Qué significa esto? Pregúntome yo y le pregunto a ustedes. ¿Cuál fue la pregunta de estúpido? ¿Qué significa cáncer de colon sincrónico? Dice que el ocho por ciento se presentan, este. Y entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es eso de cáncer de colon sincrónico? ¿Alguien lo sabe? Al mismo tiempo que cáncer en otra, en otra estructura anatómica. ¿Alguien da más? Sí, es que se supone que es al mismo tiempo que otro cáncer ya existente. Dame un ejemplo. Por ejemplo, bueno, no estoy muy seguro qué correlación tenga, pero, por ejemplo, un cáncer, este, de próstata ¿con metástasis hacia el colon? Ajá. ¿Ya vieron que no? ¿Alguien sabe algo diferente? Este, podría decir que el cáncer de colon sincrónico es, depende de la progresión que se tenga junto con un cáncer en otra parte del cuerpo. No. ¿De los celulares para qué sirven? Ya es para que estuvieran ahí buscándole. Este, quiere decir que al mismo tiempo hay un primario en el mismo órgano. Es decir, que tengas un cáncer de colon en sigmoides y un cáncer de colon en ciego, por ejemplo. O sea, no, no es un cáncer que está invadiendo y está produciendo metástasis, este, por contiguidad o, 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 o por crecimiento hacia el mismo, hacia el mismo órgano. No, que al mismo tiempo, o sea, mala suerte de ese paciente, tiene dos cáncer de colon al mismo tiempo, o sea, dos primarios, ¿no? Con origen independiente. A eso se llama cáncer colon sincrónico. Es el ocho por ciento. Yo recuerdo en veinticinco años estar ejerciendo la especialidad, dos casos de pacientes míos que traté con cáncer de colon sincrónico, ¿no? A los dos les tuve que hacer una colectomía total. Uno de ellos, un paciente, don Raúl, de ya de comitán, todavía, que ya tiene como veinte años que lo operé. Y cada año ahí me traía algún regalito y todo, o sea, estuvo gravísimo. Tuvo al mismo tiempo un cáncer de ciego y un cáncer del ángulo, este, esplénico. Entonces, este, y le hice una colectomía y, este, y finalmente el paciente, pues, se curó, pues, finalmente. Pero sí, fue toda una batalla con él. Y, y cáncer de colon metacrónico. Es que el cáncer, eh, es aquella segunda neoplasia maligna diagnosticada entre seis meses y diez años después, después del diagnóstico del primer cáncer. ¿Esta ya? ¿Para qué sirve el celular? Bueno, entonces, este, efectivamente, este, es el mismo paciente que a lo mejor ya lo operaste de un cáncer de colon, etcétera, y a los tres, cuatro, cinco, seis años, ocho años, le sale otro cáncer, pues, en, ahí en el mismo órgano, no al mismo tiempo, sino después, ¿no? Eso es metacrónico, y sincrónico es al mismo tiempo. Bueno, ahora, ¿por qué nos preocupa tanto el cáncer colorectal hoy en día? Porque es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo, en hombres y en mujeres. Es decir, este, en Holanda, en Polonia, en Alemania, donde ustedes quieran parar, ¿sí? El cáncer de colon es la tercera causa de, de, de mortalidad, hombre y mujer. En, 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 está en tercer lugar, en el hombre, ¿cuál es el primero y cuál es el segundo de nombres, jóvenes? No es, este, creo que falla cardiovascular y la segunda, creo que es homicidio. Estamos hablando de cánceres. Dice que es la tercera. Oriéntense bien. De próstata. Tercer causa de muerte por cáncer. ¿Cuál es el primero? Prósata. Próspera, sí. Y la segunda. Pulmón. Pulmón, efectivamente. Y la tercera, colorectal. Ajá. Y en mujeres. De mamá. Cáncer de mamá. No, cérvico. 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 uterino. Cérvico uterino primero. Fallaron. Fallaron. Ajá. Entonces, la primera causa es cáncer de mamá y la segunda es cáncer de pulmón. En Latinoamérica es, es un poquito más la incidencia de cáncer hibico uterino, pero estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial es mamá y el segundo es pulmón, porque también ya fuman bien sabroso, ¿no? Y tercero, cáncer. Más que los hombres. Sí, sí, hasta nos gana ya. Entonces, este, entonces, por eso es preocupante, ¿no? Porque van a tener oportunidad de, 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 de diagnosticar pacientes con este problema y, pues, bueno, siempre es, es un cáncer que si no se detecta como muchos cánceres en etapas iniciales, pues, los resultados, el pronóstico no es bueno, ¿no? Bueno, entonces, entonces, las estadísticas del INCAN es el Instituto Nacional de Cancerología en, en Ciudad de México, ¿no? Allá en México la cuarta causa más frecuente de cáncer. Vean la cantidad de casos en, en dos mil doce y en dos mil diecisiete. O sea, vean cómo en, en unos cuantos años se duplicó esta cifra prácticamente, ¿sí? Y seguimos a la alza. Ahora, uno se pregunta ¿por qué? No sé si ya les platiqué o a alguien de ustedes les platiqué la vez pasada, que en mil docentos noventa y ocho yo estuve haciendo un fellow en Estados Unidos. Noventa y ocho. Y, y la verdad es que me tocó hacer un hospital en, 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 en Florida, en el, se llamaba el Orlando Regional Center. Y ahí había una, un, un servicio de, de colon y recto. Entonces, era un lugar de concentración, pero se operaban al año alrededor de trescientos casos. O sea, es casi, casi un diario, ¿no? O sea, muchos casos de cáncer de colon y recto. Entonces, era muy, muy frecuente. Y decía, bueno, ¿qué pasa aquí? En México no, no, no es, no veíamos tanto cáncer colorectal. Estoy hablando de hace veinte años, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo la residencia en el Hospital Juárez de México, estoy hablando de mil novecientos noventa, noventa y uno, noventa y dos, por ahí, ochenta y nueve. Este, el cáncer que más veíamos era el de estómago, mucho más que el colorectal. Realmente al año veíamos en el Hospital Juárez, posiblemente, ocho, diez casitos de cáncer colorectal, ¿no? Y de repente llego a, a, allá a Estados Unidos y, y, y veíamos cientos. Y, y yo decía, bueno, canijos gringos, ¿no? Aquí están pagando todo lo que hacen. Pero resulta que han pasado los años y México empiece a aumentar sus cifras, vean las cantidades. Entonces, este, ¿qué, qué está pasando? ¿Será que también nos estamos viendo igual de malos que ellos? No, que estamos comiendo lo mismo que ellos. Y esto es a nivel mundial, pues, donde quiera que vayan, ustedes van a encontrar al McDonald's, Burger King, este, entonces, pizzas del que quieran. Entonces, ese tipo de dieta son las dietas que están vinculadas al, a la, al cáncer colorectal, ¿no? ¿No? Grasas, carbohidratos. Entonces, finalmente, este, estamos adquiriendo hábitos dietéticos o alimentarios, este, como los países que más tienen. Entonces, ya estamos por todos lados igual con Dios. Entonces, tienen que hacer campañas, pues, todos tenemos que hacer campañas, pero, pues, para sus futuros hijos, pero mientras sus sobrinos que tengan, este, pues, hay que decir que está bien que se echen su pizita fin de semana, pero donde quiera es pizzas, hot dogs, hamburguesa, obesidad infantil tremenda, ¿sí? Pero es lo que estamos comiendo. Ahora los chavos, comparativamente con, con años más para atrás, este, los chamacos jugaban, pues, en la calle, jugaban en los parques, o hacían deporte. Ahora están sentados con esos jueguitos, jueguitos matando gente, y solo lo único que hacen es levantarse para ir al al refrigerador a tragar, ¿no? Están tragando todo el día y jugando sentadotes, la gran panza, las timbalas, papadotas, chamacos de ocho, diez, doce, quince años, desperdicio, ¿no? Cabezotas ahí, más metidos en un juego que en algo constructivo. Entonces, tragando como coches, no haciendo nada, sentadotes, ahí las carnes, entonces, eso es lo que, lo que está pasando, ¿no? Más diabéticos, más obesos, y así seguirá aumentando, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros como médicos, pues, tratar, ahora sí, que en cada paciente, explicarles brevemente el daño que causa eso, y ser más enérgicos con las generaciones de ahora, pues, de que, de que son pequeños rellecitos caprichudos y todo. No hay que olvidar que el chicote sirvió mucho y venle sus buenos de repente, ¿no? Bueno, seguimos. Factores de riesgo, edad, a mayor edad, obviamente, tenemos más riesgo de cáncer, de muchos cánceres, pues, pero del colorectal que estamos hablando de ahora también. Aquí, pues, la raza afroamericana tiene mayor predisposición, entonces, este, aquellos pacientes con una historia familiar de cáncer, o aquellos que han tenido pólipos, también son factores de mayor riesgo. Pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, nos estamos refiriendo a CUSI y a corona, acuérdense. CUSI es el que más se relaciona con cáncer de colon. Entonces, se dice que, ya ven que la CUSI, colis ulcerativa crónica en específica, ¿no? Se, se considera, no se sabe la causa, pero se habla de factores, este, de tipo inmunológico, en donde el mismo, los anticuerpos del organismo atacan a la, al, al, a la mucosa intestinal, a la mucosa colónica principalmente y rectal. Entonces, se dice que el CUSI puede afectar solo al, al, al recto, al recto, al sigmoides, o a todo el colon izquierdo, o a colon izquierdo y colon derecho, lo que sería una pancolitis. Mientras más colon esté afectado, más riesgo hay de colitis, de, de, de cáncer, de que, de que se cambia un cáncer con el paso de los años. Mientras menos colon afectado, obviamente, menos posibilidades. Mientras más años pasa el paciente con la enfermedad, porque cuáles son que es incurable esto, se controla. Mientras más años pasan, mayor riesgo de que haya cáncer. Entonces, por eso, estos pacientes requieren una vigilancia estrecha, cercana, con colonoscopías programadas, y con biopsias al azar, de la zona sospechosa, para tratar de ver si no hay cambios hacia la displasia. Y cuando empiezan ya cambios displásicos, hay que tomar en cuenta la posibilidad de una cirugía para quitar el órgano afectado, ¿verdad? Síndromes de Lynch o poliposis familiares. Esto van, este, son enfermedades relacionadas a, al, al, a los genes. Entonces, esto es, esto es por herencia, por, por, por una característica familiar. Y entonces, aquí es cuando el papá se murió de un cáncer de colon, el abuelo y el hijo también, o sea, lo tiene. Entonces, hay que estudiar ese tipo de familias porque traen implícito en sus, en sus genes, en su carga genética, la predisposición a ese tipo de, de patología. Lo que decíamos, dieta baja en fibra y alta en grasas. Es decir, los países, como los países africanos, los países que consumen, pues, granos, este, semillas, fibras, este, y pocos carbohidratos, pocas grasas, sobre todo, pues, tienen menos riesgo de cáncer colorectal. Entonces, aquellos que tienen altas, mucha grasa, poca fibra, pues, tienen mayor riesgo, ¿no? También los pacientes diabéticos, obesos y con vida sedentaria. También se relaciona aquí el alcohol, el tabaco y la radioterapia previa como factores, este, predisponentes para, para un cáncer colorectal, ¿no? Estos síndromes que se heredan, que les decía, pues, tenemos principalmente esos que aparecen aquí. El síndrome de Lynch es una, es un cáncer que se hereda, no polipósico. No polipósico, pero los demás, como ven ustedes, la polipósica es adenomatosa familiar, este, el síndrome de Garner, el síndrome de Turcotte, o el Peut-Jäger, estos se caracterizan por tener muchos pólipos en el colon. Y estos pólipos que tiene el colon son adenomas. Acuérdense que los pólipos, el término pólipo es una elevación de la mucosa del intestino sobre la luz intestinal. Y estos pólipos, desde el punto de vista histológico, básicamente pueden ser de cuatro tipos. Hiperplásicos, que no representan mayor problema, son pequeños, este, aislados, este, y no van a crecer, ahí se van a quedar, no cambia nada. Hiperplásicos, inflamatorios, que son aquellos que se presentan en pacientes con JUSI y con Crohn. Este, los amartomas, que algunos de ellos, como el síndrome de Peut-Jäger, se caracterizan por tener amartomas, y estos hoy, hoy se ha visto que tienen predisposición para cáncer también. Y los adenomas, estos adenomas sí son lesiones premalignas, ¿no? Son los que tienen la secuencia de pólipo adenomatoso, y luego displasia, y luego neoplasia, o sea, cáncer, ¿no? Pues estos pólipos, esta poliposis familiar, y el síndrome de Garner, que se, que se acompaña también de, de tumores en, en, en pared abdominal, o Turcot, que tiene tumores en el sistema nervioso central, etcétera, se, se acompaña de pacientes que tienen muchos pólipos, eso es lo característico, pero el síndrome de Lynch no tiene nada que ver con pólipos, ¿no? Se hereda, y este, ahí están los genes que están implicados en traer este defecto, y esto se ocurre más en, en gentes más jóvenes, ¿no? Y se pueden asociar a cánceres, en, en, sobre todo en, en mujeres de ovario, de endometrio, ¿sí? Entonces, pero no derivan de un, de un, de pólipos, en cambio, los otros tres de abajo sí están relacionados con pólipos, ¿sale? Por eso los pacientes con poliposis familiares múltiples, el tratamiento es desde joven, desde jóvenes lo detectamos, 15 años, 16 años, evacuaciones, este, diarreicas, mucosas con sangre, anémicos, y, y se hace una colonoscopía y se encuentra cantidad de pólipos, se hace biopsia y resulta que son adenomas, entonces, tienen más de 100, 200, 300, o sea, tarde o temprano uno de ellos va a cambiar a una displasia y le va a dar un cáncer, entonces no hay que esperar a tanto, estos pacientes son candidatos a operarse, y hay que quitar todo el colon porque es el órgano que está afectado, ¿no? Bueno. Importancia de los pólipos, les decía que sobre todo los adenomas, ¿no? Son lesiones premalignas. Mientras más crece el, el adenoma, más riesgo de que se convierta en malo. Entonces, sin embargo, para que crezca de medio centímetro a tres centímetros, pueden pasar hasta cinco años, o sea, nos da chance de muchas veces de hacer los diagnósticos, pues, mediante una endoscopía, en este caso una colonoscopía. Bueno, los pólipos inflamatorios y pólipos hiperplásticos no, no son premalignos, ¿no? Entonces, este, el diagnóstico de todos ellos se hace mediante colonoscopía. Por eso, después de los, de los cincuenta años en adelante, arrancamos con hacer colonoscopías en los pacientes, y se debe repetir cada tres o cinco años, ni siquiera muy seguido. Sin embargo, la mayor parte de la gente ni sabe qué es colonoscopía, ni se asoma, ni nada, ¿sí? Entonces, si decimos cincuenta años, pero en pacientes que su línea directa, es decir, su papá se murió de un cáncer de coron, desde los cuarenta años se recomienda empezar el escrutinio de, de coronoscopías, ¿no? Entonces, este, sin embargo, yo tengo muchos pacientes que tratamos de cáncer de colon, y los hijos se les recomienda, y les vale, hasta que llega alguno de ellos con otro cáncer, y entonces a veces ya se espantan los más cercanos y vienen a hacer su colonoscopía. Pero la colonoscopía es un estudio que debe hacerse después de los cincuenta años, una vez cada cinco años, y este, y solamente en menores de cincuenta años, en aquellos pacientes que tienen un familiar por línea directa con cáncer de colon. En el resto de la población, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si cuando vean ustedes los estudios, así en, en grandes grupos de población, pues la sangre oculta en heces, ¿sí? La sangre oculta en heces es un estudio barato, de laboratorio, en donde llevan una muestra de materia fecal, y lo que van a determinar es si hay o no la presencia de sangre en, en, en la materia fecal. Sí, y si sale positivo, se reporta sangre oculta en heces, es positivo, es S-O-H, sangre oculta en heces, es positivo. Si sale positivo, entonces es una indicación para hacer la colonoscopía. Estos, estos estudios se hacen precisamente porque la colonoscopía es cara. Si, si, si viéramos cuánto vale, por ejemplo, depende de los lugares, ¿no? Una colonoscopía en, en, en Ciudad de México te vale veinte mil pesos, ¿no? Este, pero en, en, o hasta veinticinco mil pesos. Por ejemplo, aquí en la ciudad cuesta seis mil, siete mil pesos, hasta de cinco a siete mil pesos. O sea, barato comparado con, con otras ciudades. Sin embargo, no es tan barato para mucha gente que a lo mejor está con, con, con sueldos muy bajitos y gastarse seis, siete mil pesos en un estudio, pues significa muchas veces su sueldo, una quincena. Entonces, para evitar estar haciendo estudios caros a toda la población, pues, por decir, los estudios como la sangre oculta en heces, ¿no? Este, que eso ya nos permite, entonces, y ahora sí, de cien que hacemos estudios de sangre oculta en heces, a bueno, a lo mejor dos cien, tres o cuatro salieron con sangre oculta positiva. Ah, bueno, ya esos tres, cuatro vamos a hacer, este, su colonoscopía. Pero ya vale la pena porque ya vamos como dirigidos en aquellos que sí tienen mayor riesgo de tener alguna lesión, por eso está sangrando, ¿no? Ese es el objetivo. Además, que la colonoscopía es un estudio, aparte que el paciente, incómodo porque una tarde antes el paciente se va a tomar un purgante que va a estar en el baño veinte veces, treinta veces. Entonces, no es muy agradable. Dos, el paciente debe ser sedado porque se hace vacunación. Entonces, va a ser sometido a un procedimiento anestésico. Y tres, el estudio es invasivo. O sea, no está exento de complicaciones o una perforación y entonces cambió el panorama. Ahora hay que meterse a operar de urgencia al paciente, ¿me entienden? Entonces, por todas esas razones, por el costo y por el riesgo y por la accesibilidad al equipo, pues por eso existen esos tipos, esos estudios que se llaman de escrutinio, ¿no? En gran población para, así vamos seleccionando nada más aquellos que sí. Ahora, aquellos que ya tienen más de cincuenta años, aquí sí es recomendable, idealmente, hacer su colonoscopía cada cinco años. En sí, en última instancia, pues hay población muy marginada, muy pobrecita, pues bueno, si se pudiera hacer entonces sangre oculta en ese, y nuevamente, los que salen positivos ya van específicamente al estudio, ¿no? Pero aquellos que tuvieron cáncer de colon directo, esos que escrutinan y que nada, debe hacerse una colonoscopía, por lo menos cada tres o cinco años, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, no, no. Nos seguimos. Desde el punto de vista anatomo patológico, el cáncer colorectal puede tener varias presentaciones, ¿no? Que la lesión, el tumor esté ulcerado, que el tumor vaya infiltrando las paredes, y va haciendo que se estenose la luz, porque los va retrayendo, o polipoide, aquel que va creciendo sobre la luz, y va haciéndose como como un hongo, pues, o vegetante, ¿no? El noventa y ocho por ciento de los casos de cáncer colorectal son adenocarcinomas. Ya hablamos, ¿verdad? En anteriores ocasiones de que la adenocarcinoma es la estirpe histológica más maligna, más frecuente en el tubo digestivo en general, ¿no? Entonces, y decíamos que porque se origina del epitelio glandular, sí, sí, de las células epiteliales de las glándulas que están en la mucosa, por eso es carcinoma, y adeno es de glándula, y carcinoma es de epitelio, entonces el epitelio glandular, de ahí se origina el noventa y ocho por ciento de los casos. ¿Cómo se disemina? Bueno, por contiguidad, pues, va invadiendo a los lados, invadiendo hacia el, hacia la luz, y invadiendo hacia, hacia los tejidos más profundos, ¿no? Por continuidad, linfática también a través del sistema de los linfáticos, y hematógena, que es a través de la, de la sangre, ¿no? Y perineural, pues, también de las terminaciones nerviosas, entonces, como ven, por todos lados. Pero el que más, el que más, más rápido, o más frecuentemente ocupa, es a través de los ganglios regionales, a través de los ganglios, va, va avanzando, este, ganglios linfáticos, pues, entonces, cuando, cuando se hace el diagnóstico en general de los pacientes con cáncer correctal, el cincuenta por ciento ya tienen ganglios positivos, es decir, encontramos, por lo menos la mitad de los pacientes, ya una neoplasia más avanzada, o sea, ya no está solo localizada en el intestino, sino ya envió metástasis, por lo menos a sus ganglios regionales, ¿no? Entonces, ya se salió del, del órgano inicial, del órgano primario. Hay varias clasificaciones, entre ellas la de Dukes, que, que es la de las más antiguas, se clasificaban A, B y C, pero después ya vino el doctor Astler y otro Kohler y lo modificaron, ¿no? Ya vamos a ver con detalle más adelante. Vean estas imágenes, vean, del lado izquierdo, vean, esta es la, la, la mucosa, la mucosa, esta es la luz, y vean como aquí, esto blanco, es el, 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 la neoplasia, el tumor, el cáncer, que ya está invadiendo, vean, ya invadió, aquí va la cerosa peritoneal, vean, ya está invadido aquí, ya, ya está cubierto por este tejido blanco, blanco, la mucosa, vean, desde luego, toda invadida, ¿sí? Vean aquí abajo también cómo está la capa muscular, está siendo invadida, la luz se va deformando, se va estrechando, se va estenosando, vean cómo se va retrayendo las capas del músculo, ¿sí? Entonces, esto hace, obviamente, que este, que, que el paciente presente en manifestaciones que pueden ir desde diarreas, hasta estreñimiento, obstrucción, ¿no? Entonces, en ocasiones, inclusive, puede un paciente hacer su debut con una oclusión intestinal, y tener que operarse de urgencia, y ahí detectar un cáncer, una neoplasia, que seguramente antes estuvo dando manifestaciones, pero fue multitratado como colitis, gastritis, y lo que ustedes quieran, colon irritable. Vean, aquí está la mucosa, vean la neoplasia ulcerada, elevada, excavada, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, algunas de las clasificaciones que se van a encontrar, pero creo que esta me gusta porque es cortita, este, está fácil de entender, y se refiere, cuando hacemos, este, la clasificación es en base a el grado de avance, el grado de, de infiltración, o de afección que tiene el tumor. Siempre están en la mucosa, es decir, aquí en contacto con la, con la, con la, con la luz, ¿no? Entonces, aquí está la mucosa, y mucosa, submucosa, la capa muscular, ¿sí? Y esta es la cerosa, que es el peritoneo, ¿sí? Aquí están los vasitos, y aquí están los linfáticos, vean. Entonces, mientras el tumor esté aquí, ¿sí? O, 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 o en la submucosa, se considera, este, eh, etapa A. Acuérdense que esta clasificación de Astler y Kohler es una modificación de la clasificación de Dux. La primera que salió era la de Dux, que decía, estaba muy, esa era, era muy sencillita. Decía que si estaba solo en la mucosa, era A. Si afectaba a, a la capa muscular, este, si afectaba a la capa muscular, era, este, era B, y si afectaba a los ganglios linfáticos, era C. O sea, no había pierde, ¿no? Pero estaba muy, muy, este, como muy simple, y había casos donde había que especificar, porque podía haber uno que afectaba la muscular, pero sin salir del peritoneo, y había otro que ya tocaba el peritoneo, entonces, más avanzado, ¿entienden? Y entonces el pronóstico era diferente. Por eso vinieron estas clasificaciones, para tratar de ser un poquito más específico, porque al fin de cuentas, para lo que nos sirve la clasificación de, 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 de las neoplasias, es para, en base al grado de avance o de infiltración que tenga, ese, es el pronóstico del paciente. Y, y además, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, nos, nos sirve para, para pronóstico y tratamiento, ¿sale? Entonces, por eso es importante clasificar, o le llamamos también etapificar al paciente, ¿no? Muchas veces, este, lo que primero nos interesa es hacer el diagnóstico y después ya vamos a ver, este, su etapificación, porque si el paciente no tiene metástasis en pulmón, en el sistema nervioso central, etcétera, pues ya que vamos a estar pensando en hacerle cosas, ¿verdad? Entonces, para eso no sirve. Entonces, decíamos que la clasificación de Astler, A, mucosa o su mucosa. B, se clasifica en B1, B2 y B3, ¿vale? Y C, es cuando ya están los galios, como inicialmente era. Nada más que el B1 afecta solo a la, a la muscular propia, a esta. La B2 afecta hasta el nivel de la cerosa, pero sin que la, sin que la sobrepase o la penetre. Y el B3 ya se pegó al órgano que estaba junto aquí, al lado. Es un B3. Y el C, pues va, el C siempre significa ganglios positivos. Nada más que se dice que el C1, C2 y C3 va a depender de los ganglios positivos, pero el grado de B que tenga. Si solo el B afecta solo a la, a la muscular propia, pues será un C1 con ganglios positivos. Si afecta hasta la cerosa sin traspasarla, es un C2, o con ganglios positivos, pero no ha atravesado todavía a los órganos adyacentes. Y, y si ya pasó a los órganos que se encuentran ahí, que puede ser el órgano adyacente, puede ser la vejiga, por ejemplo, ¿no? Este, o la matriz, etcétera. Entonces, eso se clasifica en C3. Y ya cuando tiene metástasis en pulmón, en hígado, en sistema nervioso central, pues corresponde a etapa D, ¿sí? Metástasis a distancia, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, no es, no está tan difícil esto. La diferenciación, bueno, desde el punto de vista histológico, también no solo es que, que nos digan que es una adenocarcinoma, sino el grado de diferenciación de las células encontradas en la, en la biopsia, pues, y, y se dice que bien diferenciada, medianamente diferenciada e indiferenciada. O también se llama de alto, de medio y de bajo grado, ¿sí? Entonces, mientras más diferenciado es, mejor es el pronóstico. Mientras menos diferenciado es, o sea, indiferenciado es, entonces, es, es más agresivo, ¿sí? Y cuando es medianamente, pues, bueno, dijéramos que es medianamente agresivo, ¿no? Entonces, este, cuando hay implantes en el peritoneo y hay líquido de acides y todo, a eso le llamamos carcinomatosis. Es decir, muchas veces se opera un paciente y se encuentra lleno de metástasis porque se ven como pequeños granos como de mijo o como, como si fueran, este, como avena, los, el polvito de la avena, ¿no? Cuando se lo han visto ahí, imagínense que hay polvito de avena en toda la cavidad cuando abre. Esos implantes peritoneales con conacitis se llama carcinomatosis. Cuando hay una carcinomatosis, pues, el pronóstico es muy malo porque eso habla de un gran avance de la enfermedad. Ahora, el drenaje del colon, acuérdense, en la anatomía de colon, van, ven que hay ganglios linfáticos que se llaman, este, este, epicólicos, paracólicos, intermedios y principales. Entonces, los epicólicos son los que se encuentran prácticamente a un ladito adyacentes al, al, dentro del mismo colon. Paracólicos están paralelos al colon, a un lado. Intermedios es entre los, la zona cercana al colon y, y los vasos, las, las arterias principales, ¿No? Y se llaman intermedios y principales están allá, ahí, en, en, en los grandes vasos, ¿No? Las metástasis venosas, pues, normalmente las venas mesentéricas van a hígado, por eso el hígado es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por metástasis del cáncer colorectal. Ya sabía si es pregunta examen, para que lo tengan en mente. ¿Por qué razón? Pues, bueno, por el drenaje mesentérico importante que lleva al hígado. Acuérdense que, este, los, la porta, la vena porta, que entra al hígado y, y lleva la sangre venosa procedente de, principalmente de, de tubo digestivo, este, se forma a través de la unión de la, de la mesentérica, vena mesentérica superior con la mesentérica inferior que se une con la esplénica y van a formar la porta. Y luego la porta, hay una porta derecha y una porta izquierda, ¿no? Entonces, a través del sistema portal, de las mesentéricas, pues, lleva la sangre hacia el hígado y, obviamente, por ahí pasan células neoplásticas y se van a implantar al hígado. Por esa razón, el hígado es el órgano más frecuentemente afectado. ¿Sale? Bueno, eso ya hablamos, lo de sincronismo, ¿verdad? Bueno, me avisaron que nos quedan pocos minutos, porque ya ven que son como cincuenta minutos. Si se corta, seguimos mañana a la misma hora con, con esta plática, por eso se la dividí en dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces, el, el screening en cáncer de colon. Entonces, si hay bajo riesgo de los cincuenta años en adelante, de alto riesgo de los cuarenta años en adelante, la sangre oculta en meses y la cronoscopía. Ya platicamos un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, este, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues, pues, podemos ser a simple vista, al estar explorando a veces un abdomen y tocamos una masa ahí que se palpa, ¿no? O bien, al hacer un tacto rectal, este, tocamos una neoplasia, ¿no? Entonces, esto lo pusimos a propósito para que no se olviden de tocar, ¿verdad? Pero, pero, tocar, este, desde el punto de vista médico, ¿no? Desde otro punto de vista. Y no a la novia. Bueno, aquí tenemos una radiografía que se llama colon por enema. A veces, mediante un colon por enema, podemos identificar una neoplasia. En este caso, vemos muchos divertículos, ¿verdad? Vemos el recto. Es un prolapso rectal, ¿no? Pero lo pongo aquí porque a veces hay neoplasias rectales o anales que se ven a simple vista. Entonces, también hay que revisar esa parte. Una tomografía. Una tomografía nos da imágenes, pues, que nos permiten hacer diagnósticos muchas veces, ¿no? Y bueno, la endoscopía, ¿no? La colonoscopía. Siempre que, que estamos, una vez que hacemos, el diagnóstico lo hacemos mediante una, finalmente en cáncer de colon, el diagnóstico principal es mediante la colonoscopía, porque la colonoscopía nos va a permitir ver todo el interior del colon, ¿no? Y tomar, aparte de ver las características de la neoplasia, donde está localizado, el tamaño, si, si cierra la luz o no, si sangra o no, si tiene, si infiltra o realmente va hacia la luz, si es vegetante, este, si aire de necrosis o no, pero además nos permite tomar una biopsia, porque al final de cuentas, pues, vemos un tumor, pero el diagnóstico histológico es el que nos va a dar la certeza de la estripe histológica, y ya nos dirá, es una adenocarcinoma, o sea, es un cáncer de colon, entonces ya lo sabemos, ya sabemos dónde está. Ahora, se opera, quiero adelantarles que en cáncer colorectal, como muchos cánceres del tubo digestivo, su única alternativa de curación, casi siempre es la cirugía, y la cirugía no logra, este, erradicar el problema, nada más lo va a hacer, aunque la de radiación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pedimos, este, etapificar al paciente, bueno, hay que ver antes de decirle, te voy a operar, ver si está localizado ahí en el colon todavía, o ya tiene metástasis, porque a lo mejor ya vamos a tener que plantear otra situación. Vean esa tomografía, donde se ven varias imágenes, ¿sí? De zonas metastásicas, vean, y abarca prácticamente a casi todo el hígado. Entonces, aquí podríamos hacer una excelente cirugía intestinal, ¿sí? Pero de todos modos el tumor ya no está ahí abajo, ya está ahí arriba. Entonces, pues, su pronóstico sigue siendo grave, ¿no? A veces, cuando está localizado en un solo segmento, se puede hacer una hepatectomía, quitar el pedazo y quitar el pedazo de color y las posibilidades de curación no existen, ¿no? Pero en este caso, pues, es muy difícil, ¿no? Aquí habría que pensar si vale la pena operar al paciente o ya no. Daríamos nada más paliación, ¿no? Quimioterapia, etcétera, pero prácticamente que el tumor ya nos ganó la batalla, ¿no? Bueno. Vamos a empezar, yo creo que, ¿ahí siguen todavía? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Yo creo que nos faltan dos, tres minutos, pero vamos a avanzar un poquito, si no, mañana empezaré.